Música Madrugada de jueves, 8 de enero, que rico Que rico es verdad para nosotros estar la compañía de Isabel Tricio está del otro lado Es que símbolos, mientras preparan sus alimentos para ir a trabajar más tarde para ayudarlos a trabajar Mientras adelanta, quizá, informes que tiene que presentar en la oficina más tarde Mientras se encuentra en su trabajo, ¿cierto? Para allá, para acá, para dentro de los hospitales, veras, arrilladas Los carabineros, la gente que conduce, los diferentes vehículos, los camioneros Que rico también saber que otras personas están descansando en este momento Muchos cabanes se encuentran de vacaciones y aprovechan eso para acostarse un poco más tarde Como se va a estar allá en Los Ángeles, que va al río, allá al campo, así, como se va a vacaciones Entonces, eso, me permite una cosa, eso es más tarde También hay aquellas personas que aparecen de un infierno y están ahí en ese momento ahí, escuchándonos Otros descansando, es que hay una arrua, una extenuante jornada a la hora Y en ese momento, pues, lo mejor, si hay que estar más rico, una noche, algo de descanso Porque me hace que estar ahí, en mi sofá, en la camisa, ahí, disfrutando de la programación Donde, en la final, en la noche, como es la puntuación Estamos a la una de la mañana, con diez minutos, y ahí terminaremos en este momento a David Hola Hola ¿Cómo está David? Ahí estamos, a tu con la seguido, al lado de la orilla del río El río ¿Darín? ¿Es una copa de orilla? Sí, o sea, ¿quiere que me llamase? Sí, sí, la cosa ¿Qué dice? Yo tengo que mirar en este momento ¿Qué dice, olvida, entonces? Yo les puedo decir, muy flaco que un tallarín Ajá Sí, ome las que le, ah, pare région, mamás ome las de whoever O ese es? O sea, flaco ¿Qué dice? Sí, yo, estoy Jajaja Algo nuevo que me llegaron ustedes, más flaco que un tallarín, flaco como el tallarín David ¿Cómo se llama su señora? Katherine Cáceres Bueno, diga la doña Katherine con muchas saludos y que esté pendiente que Prontito, prontito va a sonar esa canción que amaré para que se la dedique, ¿vale? Ojalá no sale luego porque no se lo quedaba dormido esperando la canción Ay, sí, no me hagas sentir mal, me siento mal, me va a alargar antes de llorar No, le vamos a poner la canción, ¿no? Se lo prometemos Un abrazo, David Y gracias por comunicarse con nosotros Roxana, hola Hola Hola, Roxana, Roxana Hola Hola, ¿de dónde nos llaman, mi reina? San Pedro de la Costa San Pedro de la Costa ¿Y qué hace en este momento aparte de escucharnos, Roxana? Me está en el momento que te llaman ¿Sí? Sí, me está en el momento Ajá, agotadita, cansadita Ajá, ¿un masaje? Ay, ojalá, que no lo quiera ¿Cierto? Y esos masajes en los... y es con esos aceites especiales, ¿cierto? Cuando le masajean a uno la espalda y esos nudos que a veces se le hacen a uno aquí en los hombros, ¿cierto, Roxana? Ay, sí Pero bueno, si no hay, pues agüita tibia, ¿cierto? Le toca a uno conformarse con agüita tibia Sí, con una agüita, una agüita de agua Sí, Roxana, ¿y en qué consiste tu trabajo? ¿Qué área? Anoche, policía, guardia de seguridad Ah, guardia de seguridad, Roxana Ok, mi reina, ¿quién desea saludar? Mira, no sé si estará despierto, ¿no? Pero yo sé que algún colega de su línea lo está escuchando Sí Francisco de los colectivos del mall al centro Y es la máquina 97 ¿Máquina 97? Ajá Francisco Ok, mi reina Quiero dedicarle una canción ¿Qué puede? Sí, mi amor, claro De Río Roma Ajá, ¿y te sabe de pronto un pedacito de la canción? ¿Cómo para que la tengamos más presión? Yo tengo este momento No sé mi intención, ¿amarte o algo así? No me voy a ir 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 Ajá, ok, mire, nos vamos a buscarla, ¿vale? Ya Un abrazo, siga descansando Hay que ser quietecita, no se mueva Eso, ahí Escuchando la puntuación Ricardo, ¿cómo está? Hola Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches Hola, hola Excelente, señor ¿Usted qué tal, Ricardo? Muy bien, gracias a Dios Aquí trabajando en Lidio Lidquén con mi colega Escuchando la radio, escuchándolo a ustedes Tienen una hermosa voz Excelente voz Para ustedes Así es No, Ricardo, ¿te dicen Richard o Ricci? ¿Alguien alguna vez? Eh, sí, era el antiguo trabajo que tenía Me decían Ricci, Ricardo, Ricci ¿Por qué? ¿Qué suele por qué, vos? Ah, ya, 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 ya Suponemos, ajá, sí Bien, señalos They slice you right down to the core Uh, 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 uh Make that change that ever ends ¿Por qué mi nombre es de vida, no? A Ricardo Ajá, Ricardo Ok, entonces voy a saludar Richard 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 Ricardo Richi, ah, no Ricardo, Richard Se le cayó la llamada a Richard Y el irte El trabajando con su colega Abrazo fuerte No solamente para él Sino para el resto de personas Que están allí El irte Y que nos están escuchando Habla El WhatsApp De 1.7 Dice Y que nos está escuchando Y que nos está escuchando Encontré en mis ángeles Que el auditor Nos está escuchando, ¿no? Lo insiste para solitario Porque nos cuenta que Si un padre y ella Está de la piscina De 100 minutos Y nos ha escuchado Una canción Mi gente de Jane Bail Mi gente de Jane Bail ¿Vale? 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 ¿Vale?